Música Seguimos conociendo rinconcitos mágicos de nuestro bocho de Bilbao Y es que en este número 12, en 1806, el 27 de enero, nació exactamente aquí Juan Crisóstomo Arriaga Que está muy presente hoy en día, ya que el famoso Teatro Arriaga lleva su nombre Música Y ustedes se preguntarán, porque seguro que han pasado muchas veces por aquí ¿Dónde nos encontramos exactamente? Bueno, pues en la calle reconocida como la más antigua de Bilbao Esto es Goyencane, esto es Somera, el lugar estrella para muchos y para muchas para potear Pero como les decimos, es un lugar fantástico para potear Y para conocer este pequeño rinconcito aquí en el número 12 de la calle Somera Donde nació Juan Crisóstomo Arriaga Música Música Música